Señora diputada, ya lo he comentado aquí, yo conozco las opiniones de Teresa Rivera. Ahora necesito conocer las opiniones y sobre todo las decisiones de la ministra, en este caso de Energía y Medio Ambiente de España. Igual que ofrezco, por supuesto, a este Gobierno, y lo hago con un Gobierno de cualquier signo, toda la cooperación y la edad institucional, voy a exigir para mí, en este caso para el Gobierno de Asturias, reciprocidad y, por supuesto, que cada uno defienda sus intereses o los que considera intereses generales con el mayor convencimiento. Y yo tengo el que ustedes conocen. Yo no digo que se puedan producir cambios, ustedes saben muy bien de cambios, porque recuerde que Mariano Rajoy pasó de ser el enterrador de la minería y de otras cosas. A ustedes llegaron a un acuerdo con él en horas 24, me pasaron ustedes como aquel de las musas al teatro. Bien, quiero decir que las cosas pueden cambiar y espero que cambien. En cuanto a posiciones que tienen que analizarse con una perspectiva ahora de ministra, usted hablaba de las diferencias que había en el seno del Gobierno del Partido Popular en cuanto a la descarbonificación. Y es verdad que existían. Y existían y eran manifiestas. El ministro de Energía tenía una posición muy diferente a la de la señora Tejerina en cuanto a planteamientos en relación a la descarbonificación que debía abordarse en el seno de la Unión Europea. Y el señor Cañete también hacía esos mismos planteamientos más maximalistas. Bien, en todo caso, lo que vamos a ver ahora es la posición de un Gobierno, que era lo que yo evaluaba. Yo no cuestionaba lo que estaba diciendo en aquel momento la ministra de Medio Ambiente o el comisario, sino el planteamiento del Gobierno que entendía que era el del ministro de Industria. Usted me pregunta, oiga, es que han comunicado a la Unión Europea, pero yo no sé quién a la Unión Europea. Y le digo que donde estaba ahora mismo el conflicto era justo, no tanto en las instituciones comunitarias de gobierno, es decir, en la comisión o en el Consejo de Ministros, como en el Parlamento. Parlamento que no tiene luego capacidad decisoria, pero que traslada una voluntad. Y ahí había posiciones de pasar, recuérdelo ustedes, porque aquí lo he comentado, del 27% de energías renovables en la energía final a pasar al 30%, incluso al 35%. Bueno, mi posición es, si al final, no el Parlamento, sino la comisión o el Consejo de Ministros en la Unión Europea, el Consejo de Gobierno, deciden pasar al 35%, pues tendría un problema no solo a Asturias. Habría un problema serio porque la electricidad debería llevar fuentes renovables en un 72%, y no un día sí u otro una punta, no, no, todos los días de media el 72%. Y eso a mí me parece, ahora mismo, y a no ser que irrumpa una nueva tecnología que no está en el horizonte inmediato, algo difícil de que efectivamente se pueda sostener. Por tanto, esa posición es clara, porque lo que estoy diciéndole a usted es que eso tendría una incidencia, y una incidencia negativa sobre el conjunto de la industria española y, en particular, sobre la industria asturiana. Pero, bueno, creo que el Gobierno hoy se reúne, lo comentaba antes, por primera vez. Vamos a esperar en este y en otros asuntos cuáles son las posiciones, y nosotros ya tenemos clara la nuestra cooperar, pero defender lo que entendemos que son los intereses generales de Asturias. De Asturias.